todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy Angela Loter en primera 72 en segunda 0,9 y en tercera 65 la cuarteta 41 67 15 94 65 65 65 66 68 68 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.